Me voy a acordar de otro artista que llevo en mis venas, muero con él, como es Rafael. Gran artista que tenemos en España y que queda ante nosotros, gracias a Dios. Y que sea por mucho tiempo, ¿eh? Voy a hacer que se ha venado a mi manera y a mi estilo y a mi forma de vivir. Voy a hacer que se ha venado a mi forma de vivir. De mi secreto deseo, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie de mi verdadera vida y de mi forma de pensar, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta y de este mundo, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, si ni yo mismo, muchas veces sé que quiero, que sabe nadie, por lo que vibra, por lo que vibra, de mi corazón, de mi placer y de mis íntimos deseos, que sabe nadie, 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 De aquello que me preocupa, que no me deja dormir Y de lo que mi vida busca, que sabe nadie, que sabe nadie De por qué doy siempre el alma cuando me pongo a cantar Y de por qué mi carcajada, que sabe nadie, que sabe nadie Que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta ir de este mundo Que sabe nadie, por lo que vibra y de emoción mi corazón De mis placeres y de mis íntimos deseos Que sabe nadie, que sabe nadie Si ni yo mismo, muchas veces sé que quiero Que sabe nadie, lo que prefiero, lo prefiero en el amor Y a veces oigo, sin querer algún murmullo Y no hago caso, y yo me río Ay, me pregunto, que sabe nadie Ay, me pregunto, que sabe nadie